Yo quiero que sean conscientes, Beto querido, escúchame, quiero que sean conscientes que el sí de hoy es el sí del lunes, o sea, no es que listo, ya está, ay gracias, quede, y el no es el no definitivo, así que tenés 30 segundos, vamos. Genial, bueno, en los textiles que elegí me gustó este, quizás tuve que pensar mucho la estructura de la moldería porque la pieza no era muy grande, pero bueno, corté el pantalón, le hice un tiro un poco más alto de lo que debería para que calce en la estructura de lo que es el maniquí, y nada, hice el top y las terminaciones intenté que quede prolijo ya terminado, le coloqué cintura, le hice las pinzas delanteras, le hice el calce, y nada, estaba haciendo el ruedo y me quedé sin tiempo y no tuve tiempo a colocarlo. Bien, perfecto. Señor Fabián, cita. Bueno, Beto, hola, encantado, bueno, el primer error que me parece es que no hayas puesto en el maniquí, aunque sea calzado, por más que el pantalón no entre, Sí, es que tenemos un ojelito personal. Te hubiera ayudado, se ve muy desprolijo así, supongo que en el maniquí hubiera mejorado. Con respecto al torso, sí, yo lo veo un poco alto, quizás el modelo original es como más, no es tan, no es tan escote corazón. Y el ruedo, bueno, sí, quizás por ahí, a veces, en esos casos que tenés poco tiempo, lo cortás a filo, lo planchás, Y no se nota que a vos te falta el ruedo, y se ve perfecto, siempre sin ruedo, el rulotero no te ensanado y bueno. Pregunta, ¿querés que lo pongas en el maniquí o...? No, ya está. Ah, ok. ¿Qué voto tiene, señorcita? No, para mí... ¿Negativo? Negativo, sí. Abandona, bien. Empezamos con un voto negativo, entonces, que dice Elsa Serrano. Bueno, lo vimos varios ayer, yo lo veo que le faltan un montón de cosas, aparte de ponerlo. ¿Tiene los bolsillos? No, porque lo que era bolsillo, si los cortaban me iban a quedar agujeros porque no me tenía más textil para trabajar bolsillos. Bueno, el género que elegiste, bueno, yo lo veo un completo y un poco desprolijo. Para mí es negativo. Dos votos negativos, estamos hablando que se le están escapando por ahora los sueños. Vamos a ver qué dice Matilda Blanco. Beto, si tengo que decir mi opinión acerca del top, está muy desprolijo, no está terminado, no cumple con... Digamos, no hiciste bien la copia. El pantalón no está mal, me apena muchísimo que no haya llegado a tiempo, pero yo creo que tenés algo para dar. A ver, lo veo, me parece que para mí es un voto positivo, merece tu oportunidad. Voto positivo, vamos bien Beto, son dos negativos y uno positivo. Miralo, concéntrate en Fabián Paz. Mírense un poquito. Y ahora me va a decir el público qué opina de vos. A ver, estamos viendo que mereces quedarte el 54%. Sí Beto, vamos. Es positivo, o sea, que viene ahí un poquito compensando. ¿Qué dice Fabián Paz? Beto, es muy difícil evaluarlo porque no... No está puesto, claro, eso. O sea, no está puesto en maniquí, la parte de arriba no se parece en nada, el escote es corazón. Realmente lo lamento mucho, pero no... No, abandona el taller. ¿El voto es negativo? Sí. Bien, Fernando. Hola Beto. Bueno, el top me parece que el original era trapeado. Perdón, Fernando, ustedes van a definir. Sí. Así que suerte, querido Beto. Gracias por... No sé qué van a decir. Pero vamos a ponerle buena onda. Fer. Beto. Hola. El top está muy distinto, no era con escote corazón, era más que nada como un trapeado que tenía. Y el pantalón parece que tuviera dos tiros traseros, como que tiene mucha curva. Por más que sea para que entre el maniquí. Era para el maniquí, por eso quizás en el maniquí se dice lucido y no pasa. Bueno, ponerle que a lo mejor por ese tema. Pero lamentablemente para nosotros es un no. Abandona el taller. Bueno, Beto. Bueno, gracias. Querido, tenés cuatro negativos, dos positivos. Ferá, te vas a ir. Sí, sí, sí. Pero quiero decirte que fue hermoso conocerte. Te quiero agradecer la onda que le pusiste, los looks que trajiste. Gracias. Tu persona. Bien, Beto. Y esto no significa que te quedes afuera de este programa. De verdad te digo. No significa que seas mal diseñador y que no puedas seguir con lo tuyo. Sí, genial. La verdad que me encantó participar. Nada, sí, quizás me confío en el tiempo y no llegué a emplazarlo. Y me prioricé ruedas, otras cosas, como prioridades, terminaciones, pero bueno. Yo te deseo de corazón lo mejor para este año, para vos. Muchísimas gracias. Gracias, querido. Bravo, Beto. Bravo, bravo.